Eeeh... ¿Y qué? Pasad tablería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la Liga Master del Madrid Que bueno, llevaba dos meses sin subir, de hecho el 26 de febrero, estoy viendo aquí Que fue el último vídeo que he subido de esta serie, hace ya, bueno, dos meses, casi tres, ¿no? Estamos a 20 de mayo, 21 voy a subir el vídeo, pues prácticamente tres meses, ¿no? ¿Por qué dejé de subir esta serie? Pues sinceramente porque vi poco apoyo Vi poco apoyo con esta serie con respecto a las series de FIFA, ¿no? De hecho, voy a mirar los vídeos de esa misma semana, de FIFA y este de PES, ¿no? El de FIFA de modo carrera de Madrid tuvo 282 visitas, me voy a guiar por las visitas No puedo mirar los likes desde aquí, desde el móvil Lo podría mirar desde el ordenador, pero no lo tengo preparado, ¿vale? 271 de Milán, 264 PSG, 203 de Leibar Después un baló pelín del PES fue bastante apoyado, 317 Pero este último vídeo de final de temporada, que normalmente final de temporada Así que se suele tener bastante Con el PES solo llevamos a 180, ¿no? Claro, veía poco apoyo Y realmente veía que os gustaba más el FIFA Por eso dejé de subir esta serie Además estuve subiendo 10 y 11 y todo eso Pero es una serie que quiero que vuelva, la Liga Master del PES He estado subiendo estos días vídeos de información Y quiero darle caña al PES, tío Quiero darle caña en lo poco que queda, ¿vale? Porque quedan 3 meses, ¿no? 3 meses a lo mejor quedan de este juego, ¿no? En fin, vamos allá Vamos a volver también con MyClub, por supuesto Y con Ultimate Team, pues también subiré algo de vez en cuando Pero hoy lo que toca es Liga Master Vamos a echarle un ojo a la plantilla Que bueno, está tal que así No recuerdo ni siquiera que conseguimos Creo que no ganamos la Liga Creo que perdimos la final de Copa Y creo que caímos en Champions también Conseguimos algo en la primera Balance de club No, balance de club no, esto no es ¿Dónde puedo? Mira, carrera del director técnico Palmarés Ganamos la Supercopa de Europa Ganamos el Mundial de Clubes Ah, y ganamos la Copa Bueno, ganamos la Copa Por lo menos ganamos algo, ¿no? Vale, interesante En lo de los jugadores favoritos Esto era muy interesante Teníamos a Marco Asensio De hecho, no sé si esto lo hice en la primera Lo hice a comenzar la segunda temporada o algo No lo sé Pero tenemos a Borja Y tenemos a Marco Asensio aquí como jugadores favoritos Lista de plantillas y resultados Vale, estamos en la segunda temporada En la primera temporada Ah, fuimos subcampeones de la Champions Ah, muy bien Ah, muy bien Muy bien Sí, puede ser que la perdiésemos contra el Barça, ¿verdad? Puede ser que no juguásemos los tres títulos con el Barça Y el Barça se llevase dos, ¿no? Sí, puede ser Puede ser, perfectamente Por lo que veo ahí Mariano ha regresado al equipo Eh, cosa que bueno Vale Y tenemos una oferta por Danilo A ver, Danilo realmente no está mal Claro, hay que tener en cuenta que esto es un juego Que esto no es la realidad Si fuese la realidad Habría vendido ya a Danilo Pero aquí en el juego no está mal del todo Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar También tenemos a Lobato Que está cedido Eh, estará cedido hasta 31 de diciembre de este año Vale Lobato es un jugador de la cantera Pero eso es bastante bueno Tenemos a Mariano Y tenemos a Borja Mariano es mejor que Borja Bastante mejor que Borja Por lo que veo aquí Pero de momento De momento Vamos a Vamos a pasar un poco de Eh, pues sinceramente no sé qué hacer Podríamos buscar jugadores para fichar Podríamos Eh, vamos a Vamos a echarle un ojo Venga Me decíais en comentarios Que fichase a A Dybala Podríamos fichar a Dybala ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podríamos fichar a Dybala Vamos a ojearlo Vamos a ver qué valoración tiene Bueno, aquí no hay que ojearlo Aquí directamente podemos ver valoración Podemos verlo todo No como en el FIFA Que perdemos un montón de tiempo con eso Eh A ver El FIFA en ese sentido lo hace más real Pero es que se pierde mucho tiempo, tío Entre que ojeas a un jugador Ves la valoración que tiene Ves si te puede servir o no Pierdes demasiado tiempo 85 de media, vale 85 de media, 24 años Está aún en formación, lógicamente Está más o menos igual que Benzema Pero Benzema Benzema está flojito Benzema Benzema creo que bajó en la primera temporada Si no me equivoco También lo hizo Cristiano Eh, y diría que incluso lo hizo Bain Eh Dybala puede ser un buen fichaje Pero no lo veo Vamos a intentar buscar un jugador top Un delantero top Un jugador Un delantero centro, quiero decir Que tenga Que tenga una media alta, ¿no? Un Lewandowski Un Agüero Un Ibra Eh, algo así, ¿vale? Eh, un momento que me estoy Me estoy acostumbrando un poquito otra vez a los menús Vale Aquí ponemos 88, venga 88 12 jugadores Muchos veo yo aquí Hazard no es delantero centro Aunque podría servir Agüero está en declive Ibra está en declive Ibra está en declive Griezmann Griezmann puede ser una buena opción Está Neymar Messi Suárez Pero está en declive también Müller Lewandowski No, espérate ¿Este es Lewandowski? Sí, este es Lewandowski Vale Eh, no tiene nombre oficial Porque No está el Bayern en el juego Y tampoco está la selección de Polonia Y se llama Steggers Sí, a este ya lo vimos Que lo fichó el Atlético de Madrid Ya lo vimos en la primera temporada Y sí, es Lewandowski Lógicamente, ¿no? Polaco delantero de 90 de media Pues si me tome quién va a ser Si no Vale Pues entonces, a ver Yo creo que la mejor opción es Griezmann Sin duda Yo creo que Griezmann, ¿no? Griezmann no es el antrocentro de segunda punta Pero de todas formas Lo podemos colocar como segundo delantero Y ponerle de función de segunda punta, ¿no? Eh, también deberíamos fichar laterales, ¿no? Ya vimos que Bueno, Coentrao, pues Coentrao, pues es Coentrao Y Danilo, pues es Danilo Eh Vamos a buscar Algunos Algunos así jovencitos 80 de media, poder ser 80 de media, venga Y edad vamos a ponerle Yo creo que hasta los 24, quizá 24, venga 12 jugadores salen 12 de los cuales La mitad van a ser centrales O de otras posiciones Tenemos a Sao Aún en formación 81 de media, 22 años Eh, Sao puede ser interesante Draxler lateral izquierdo ¿Me estás vacilando o qué? ¿Hendricks? ¿Quién es este? 81 de media MCD No lo sé, no lo sé Diñe Ojo Diñe, eh Tiene muchísimo interés Diñe, eh Ahí veis 4 barras de 5 Diñe Tiene muchísimo interés En venir a Madrid Y dejar el balsa Por lo que me parece Un titi igual Un titi tiene 3, tío De 4 De 5 Vale, vamos a ir a por Sao Yo creo que vamos a ir a por Sao Es un jugador bueno Ya lo conocemos Eh, lo tenemos en el modo carrera De Madrid, de hecho Así que lo vamos a fichar Y después para el lateral derecho Hay 11 Uno menos Y de los 11 Algunos serán de otras posiciones Tenemos a Bellerín Interesante Bellerín Tenemos a Fabinho Bastante interesante también Fabinho Y tenemos a Nelson Semedo Los demás Se pueden jugar como lateral Pero no son laterales De hecho De hecho está Varane aquí No me preguntéis Qué hace Varane aquí Pocas veces he visto yo a Varane Jugar de lateral Eso sí Os tengo que decir Que yo creo Varane rendiría perfectamente De lateral, eh Con la velocidad que tiene Y lo bien que defiende, ¿no? Que ya lo hemos visto defender Y con la velocidad que tiene Pues Podría ser bien A ver Vamos a centrarnos ahora Yo creo que ya hemos Hemos buscado para Es que Es que Es que a ver Bonucci tiene 84 de media solo, tío Quiero un central mejor, ¿vale? Quiero un central mejor Un central Pero para titular, eh Porque Bonucci, a ver 84 de media realmente es flojo Creo que bajó Bonucci, eh Creo que tenía 85 y bajó Es posible que Que esto sea así Vale, vamos a poner aquí 88, solo hay 4 85 86, venga 86 Ya son dos puntos de media Más que Más que Bonucci Vale, tenemos a Bertong, eh Pero Bertong está en declive ya Tenemos a Manolas Aún en formación Odin está en declive Diego Silva está en declive Boateng está al máximo nivel Pero está en Atlético de Madrid Igual me lo ponen muy caro Y no lo quiero Vale, yo creo que Manolas Manolas es el mejor Aún está en formación Podríamos intentar ficharlo Y después yo creo que Quizá un central en pista, ¿no? Porque Modric Ya hemos visto que ha bajado un poco Y después tenemos como suplenta Casemiro Que tiene 80 y media solo, tío Casemiro tiene muy poco La verdad Igual deberíamos fichar Un centrocampista más Yo creo que un centrocampista más No hace falta que sea De primer nivel Pero sí que una media Una media Decentilla, ¿no? Una media Pongamos yo creo 83, ¿no? 83 yo creo que es una buena media Medio centro puro Medio centro, media punta Podríamos poner medio centro, media punta Para que me salgan más opciones Y edad Vamos a buscar un jugador Que no sea demasiado Que no sea demasiado mayor Un jugador 24 24 añitos 10 jugadores ahí Vale Pues uno de ellos va a ser mío O al menos eso espero A ver Yo he dicho que no había que fichar A uno de primerísimo nivel Pero a ver Si se ficha Pues yo creo que tampoco pasa nada Si se ficha Tampoco pasa nada A ver Tenemos a Draxler Draxler podría ser ¿Quién es este? 87 de media ¿Pero quién es este? ¿Colombia del Floskrule? ¿Pero quién es este? A ver Este tiene que ser un jugador Como Lewandowski Este tiene que ser un jugador Como Lewandowski No me jodas Lo que no sé es quién es ¿Colombiano media punta? Media punta ¿Colombiano de un equipo Que no esté en el juego? No tengo ni idea de quién es Pero vamos a ir a por este jugador Tiene 20 años Tiene 20 años ¿Quién es este jugador? ¿Quién es este jugador? ¿Medio punto colombiano? Yo lo único que conozco es a James No, también me suena Quintero Quintero es colombiano, ¿verdad? No me jodas Espero no haberme encolado con Quintero Bueno, vamos a avanzar ya Vamos a avanzar ya Y vamos viendo lo que hacemos Cross Susube 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 a 89 No sé quién es ese media punta colombiano Pero lo quiero en mi equipo ya 87 de media 20 años Vente al equipo ya, por favor ¿Esto qué es? Pepe 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 se da hostia, tío Pepe se va a ir en Madrid, tío Es una pena Es una pena, pero bueno A ver Realmente por rendimiento Se podría quedar Un año Incluso dos más Pero Pero se ve que Florentino No tiene mucho interés En renovarlo Dos años La oferta de Florentino Era un año Y otro más En función del rendimiento Y Pepe quiere firmar dos años Parece que como no llega a un acuerdo Pepe se va a ir A ver Pepe también pide demasiado Pedir dos años Teniendo ya 34 Que tiene que tener 35 No sé Pues Igual Pepe debería aceptar Eso de un año Y otro en función del rendimiento Yo creo que Yo creo que no está mal Desde el punto de vista De Del Madrid En fin Ya se verá que ocurre Que no sé Pero tiene toda la pinta De que Pepe se va a ir Que va a llegar Vallejo Y espero que Vallejo llegue Y lo haga bien Lógicamente A ver Danilo Vamos a contestar Algo de Danilo Vamos a ver Las posibilidades que hay De que aumente 80% Vale Vale pues aumentarlo Aumentarlo un poco Después Casemiro A ver si traigo a Si traigo Al media punta colombiano Casemiro va a salir del equipo Casemiro va a salir del equipo Si traigo al media punta colombiano También va a salir Danilo Y también va a salir con entrao Si traigo a Sau Y a Bellerín Y por otro lado Pues va a salir Yo creo que Benzema Si traigo Si traigo a un delantero Yo creo que sale Benzema Benzema ya hemos visto Que ha bajado de valoración Ahora es más joven Yo creo que Yo creo que Acabaría echando Benzema A ver Reducir la cuota de traspaso Hay un 51% El presupuesto de fichajes Es 45 millones Es muy poco Es muy poco Tiene prima por victoria No, no, no Esto se lo quito ya Reducir el salario Y eliminar la prima Hay un 67% De que ocurra De que ocurra De que acepte 50 millones pide la Roma Por Manolas 81% de que baje el sueldo 59% de que reduzca La cuota de traspaso Vamos a intentar Que reduzca un poco la Roma Y después el Flos El Flos Flos Krule ¿Qué equipo es este, tío? ¿Por qué este jugador Está tan chetado? No lo sé Pero lo quiero en mi equipo Me da igual lo que cueste Me da igual lo que cueste Tío, quiero este jugador En mi equipo Prima por partidos ¿Cómo te voy a poner Ahora una prima por partidos? ¿Estás loco o qué? Vale, vamos a intentar Reducirle el salario Y quitarle la prima Lógicamente Vale, tenemos 45 millones A ver, si queremos fichar Hay que vender, eh Si queremos fichar Primero hay que vender Eh... Casemiro va a salir Lo vamos a poner ya transferible Eh... Sí, poner en la lista De transferibles Y a Benzema también ¿Cuánto puedo sacar por Benzema? Tiene 31 millones de valor de mercado Seguramente puede sacar unos 50 a lo mejor por él Lo digo en serio, eh No estoy exagerando, eh Después tenemos aquí a Mariano Mariano aún está en formación Tiene 76 y media 24 años Como aún está en formación Yo creo que lo podríamos intentar ceder otra vez De hecho está cedible ya Podríamos intentar cederlo Y... Y seguir cediéndolo Hasta que llegue al máximo de su nivel Cuando llegue al máximo de su nivel Lo vendemos Yo creo que es lo mejor que se puede hacer realmente Con un jugador Normalmente es lo que intento hacer en el FIFA, ¿no? Eh... Voy cediendo a los jugadores Hasta que veo que Dejan de subir Y... Y los vendo, ¿no? Aquí es un poco lo mismo Aquí es un poco lo mismo Pero es que aquí Aquí te lo pone más fácil todavía Porque aquí Te dice cuando llega al máximo de su nivel Y cuando llega al máximo de su nivel Pues yo Lo venderé Rota las negociaciones por Danilo, tío Había un 67% de que... No, lo de Danilo ¿Cuánto era? No recuerdo el porcentaje de Danilo Pero, joder No sé Se debería haber ido Vamos a ponerlo transferible Está ya transferible Contrao También está transferible No, no, no lo estás Pues te pongo Pues... Pues nada, otros clubes A ver ¿Qué ocurre aquí? Hostia, es que ha pasado antes, tío Había... Había otras ofertas antes No sé qué he hecho Ocho millones y medio Ocho millones y medio Ha bajado Manolas, eh Podría aceptarlo Pero no lo voy a hacer todavía El presupuesto de que disponer no es suficiente Ya lo sé Se ha eliminado la cláusula Y se ha reducido la ficha a 336.000 Cuesta 52 millones este jugador No puedo ficharlo aún Esto se ha... Ha sido fallido Vamos a continuar Y eso es lo que tendría que haber hecho antes Con... Con Griezmann ¿Dónde están estos jugadores? ¿Qué jugadores eran, tío? Eran Griezmann y Bellerin Eran Griezmann y Bellerin Vamos a buscarlos Vamos a buscarlos Porque lógicamente Quiero... Quiero insistir Quiero fichar a esos jugadores Joder Vale, a ver No nos da para fichar a... Todo lo que queremos fichar Y eso es un problema Eso es un problema Bastante grave A ver Solicito las rengojeciones Venga, otra vez Y el otro era Bellerin Tenemos poco presupuesto, tío Somos el Madrid Y tenemos 45 millones Para fichajes ¿Eso qué es, tío? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Bellerin qué pasa? ¿Que lleva tilde? ¿No me lo encuentras Porque lleva tilde o qué? Pregunto No me lo encuentras Porque... Oye, oye, tío A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Vamos a pasar Vamos a pasar, ¿vale? Vamos a hacer como que No ha ocurrido nada A ver Un momento Vamos a intentar Vamos a intentar Un imposible realmente 51% De posibilidades De que baje La cuota de traspaso 67% De que baje el salario Vamos a intentar bajarlo 67% Es un porcentaje Por encima de la media ¿No? Bastante por encima de la media Está muy por encima Bueno, muy por encima No, está algo por encima De... ¿Veis? Este está Este está Algo por encima De la media El otro Un 67% Pues también Debería de darse ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Que... ¿Cómo acaba esto? Vamos a ver ¿Cómo acaba esto? Pero de momento No me está gustando mucho Porque no tenemos El presupuesto Que a mí me gustaría ¿No? A ver Asensio subo 81 Madre mía Asensio Asensio es una máquina Vale Día de negociaciones Día 10 de julio Hay novedades En todas Hay novedades En todas Vale, gracias Efecto de jugador De equipo Cuando está en el campo El equipo juega más cohesionado Es un jugador talentoso Del que todos podemos aprender Madre mía Tiene toda la razón Cross Madre mía Vale Eh... 73 millones Eh... Realmente no es caro Realmente no es caro Pero no puedo pagarlo No es caro Pero es una realidad Que no puedo pagarlo Ampliar duración Del contrato Joder 3 años Yo creo que está bien Vamos a intentar reducir El salario Porque esto es un 45% No va a bajar más El Atlético Pero es que yo tampoco Puedo subir El Atlético No va a bajar Pero es que yo no puedo subir Eh... Con Sao Pues sigue pasando Un poco lo mismo 38% De reducir la cuota Esta Eliminar opciones 61% Que no tengo que poner Una prima Por Victoria Sao Tío Bellerín ¿Qué pasa con Bellerín? Vamos a ver ¿Qué pasa con Bellerín? 38 millones Bellerín Vamos a reducirle El salario Venga Eh... Manolas ¿Qué ha pasado? Le hemos reducido La ficha Yo creo que a Manolas Ya no se le puede tocar más A Manolas Ya no se le puede tocar más Mmm... Está ya para fichar Joder 1% 1% De que baje El precio De traspaso Madre mía ¿Os imagináis? Es que me la juego Y lo bajan, tío Me la marcaría muchísimo Pero no No lo vamos a intentar No, por favor Quiero vender Y para vender Tiene que llegar ofertas No sé si eso lo sabe El PES El FIFA no El FIFA no lo sabe El FIFA Eh... Tenemos ya claro Que no lo sabe Pero vamos a ver Si el PES sí El PES entera De que tengo que vender Para fichar ¿Me llegan ofertas? No, no me llegan ofertas Pues si no me llegan ofertas Es lo que he dicho Estamos como en el FIFA Si no llegan ofertas No puedo vender Si no puedo vender No puedo fichar Porque me han dado Un presupuesto de mierda En el FIFA por lo menos Te dan 100 o 200 millones Para fichar Pero aquí Aquí te dan muy poquito Le puedo bajar un poco más El sueldo Pero no lo voy a hacer Después tenemos a Sau Debes esperar Para renovar Las negociaciones Con un jugador Con el que no has llegado A un acuerdo Pero a ver Esto se ha roto Porque No sé por qué Se ha roto Sinceramente Esto se ha reducido Se ha reducido todo Ya solo me queda firmar Firmar a los jugadores Hay algunos a los que puedo Y hay otros a los que no Porque no tengo ahora mismo El presupuesto necesario Vamos a ver si llega Tío Si llega alguna oferta Es un informe De la evolución De tus jugadores Disco domina ahora Por entrenamiento de habilidad Pase cruzado Mariano Díaz Domina ahora Por entrenamiento de habilidad Picardía Pues muy bien Pues muy bien Ahí vamos Que no para Que no para De avanzar Madre mía Lo que ha avanzado Claro Es que si no Si yo no avanzo En mis negociaciones Y no me llegan ofertas Pues Oferta por Cristiano Del PSV Pero Pero por favor ¿Me estás vacilando o qué tío? ¿Me estás vacilando? No, no, no En serio tío ¿Me estás vacilando o qué? Oferta por delanteros Relámpago Cristiano Ronaldo Lo de los motes En la hostia tío 58.700.000 Pero que no voy a vender A Cristiano Y menos al PSV tío ¿Cómo voy a vender A Cristiano al PSV Por favor? Oferta por Danilo De nuevo el Nápoles Vamos a ver en Nápoles Ahora 79 29% Aumenta eso Nápoles No me toques los huevos ¿Vale? Acepta Ese aumento Que te estoy pidiendo Y ponme 22 millones Por lo menos Estaba en 19 No sé cuánto va a subir Creo que suba 3 4 millones O algo así ¿No? Podría estar bien A ver ¿Hay novedades con Danilo? Dime que nos han roto Las negociaciones Por favor ¿Se han roto? No Hay novedades Vale Y tenemos oferta por coentrado Bien Así sí Joder Así sí El problema El problema Y es un problema Voy a dejar de decir problema Pero es que es un problema 22 millones Vale El problema Es que si ficho a Danilo Si vendo a Danilo Tengo que fichar a Bellerín Tengo que fichar a Bellerín Y entonces No voy a poder fichar a De Paula Y yo quiero a De Paula Quiero a De Paula Para fichar a De Paula Tengo que vender un centrocampista El centrocampista que tengo que vender Es a Casemiro Entonces No voy a vender a Danilo No puedo vender a Danilo Porque si vendo a Danilo Ya tengo que fichar a Bellerín Y ya tendríamos Que De Danilo recibimos 22 Y por Bellerín Tenemos que pagar 38 Tenemos ahí una pérdida De 16 millones Es decir Nos hacen falta 7 Nos hacen falta 7 Y nos harían falta Otros 16 Tendríamos que vender a Casemiro Por 23 ¿Cuánto cuesta Casemiro? Casemiro 16 Por Casemiro No van a pagar 23 Entonces No puedo vender ahora mismo a Danilo Si quiero fichar a De Paula No puedo vender A Danilo Tengo que vender a Casemiro Insigne Sube a 83 Insigne Había bajado Gracias por subir Gracias por volver a tu media Vaya Oferta de trabajo de selecciones ¿Y por qué no oferta por Casemiro? Madre mía No va a llegar, ¿no? Oferta por Benzema Oferta por Benzema Oferta por Benzema Esto ya cambia la cosa, ¿eh? Cambia la cosa ¿Por qué? A ver Cambia la cosa porque de Paula Yo no sé dónde jugar a De Paula Pero a lo mejor puede jugar de extremo Y si no El que lo puede hacer es James ¿Vale? Podríamos poner a James de extremo Y a De Paula como centrocampista Y seguiríamos manteniendo La misma formación suplente Vale Sí Con Benzema sí, ¿eh? Con Benzema sí Y si ya sumamos a Benzema y a Danilo Joder, antes he pasado de conentrado completamente Se me había olvidado Se me había olvidado conentrado Seguro que me lo estabais poniendo ya ahí En mil comentarios Pues no Me he acordado, ¿vale? Bueno, me he acordado No lo he visto ahí 30 millones Tenemos aquí Y 22 30 y 20 A ver, 30 y 22 No, porque esto Esto va a ser más Esto va a ser más, ¿no? Sí, sí, sí Esto va a ser más A ver 90% No se van a romper las negociaciones Con el Benfica Por favor No Por favor No Vamos a ver Sigamos avanzando Tenemos aquí Eso que es la Supercopa, ¿no? Aún tienes que elegir Una selección nacional Si continúas, no serás seleccionador nacional Tenemos ofertas de seleccionador Pues vamos a... ¿Yo he sido seleccionador de España? Creo que sí, ¿no? Yo era seleccionador de España, ¿no? No lo sé No me acuerdo, ¿vale? No me acuerdo ¿Aceptarás el cargo de seleccionador de España esta temporada? Sí No sé si era seleccionador de España Vamos a pensar que sí Y si no lo era, pues... Pues nada Vamos a ver Nombrado seleccionador nacional Líder de la nación No, me están dando un trofeo Yo no era seleccionador de España, ¿vale? Pues ahora sí lo soy Me mola Me mola serlo Sé que llevo casi 25 minutos Pero bueno Lo vamos a dejar aquí antes del partido, ¿eh? Lo vamos a dejar aquí justo antes del partido Vale ¿Por qué me parece como si tuviese alguna novedad en estrategia? No lo entiendo A ver El problema Vuelve a aparecer aquí, ¿no? O sea... A ver Griezmann son 73 millones Benzema pueden ser 30 y pico Benzema va a ser 33-34 Eh... 33-34, sí Más lo que tenemos podría fichar a Griezmann Pero me mola el de Paula ese, tío Quiero el de Paula en el equipo Lo quiero en el equipo, tío Vale Voy a avanzar un día más Vamos a llegar al... Ah, no, 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 no Iba a decir Vamos a llegar al día del partido contra el Barça Pero no, estamos ya en el día del partido contra el Barça Y... Sinceramente lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí Me gustaría seguir avanzando Pero no quiero meterme en el primer partido Y creo que me dejéis en comentarios ¿Qué queréis? ¿Partidos en modo entrenador? ¿Saltos los partidos? Dejadme lo que queráis en comentarios Yo lo leeré Y decidiré Espero que os haya gustado este episodio Para retomar esta serie Que llevaba Prácticamente tres meses, ¿no? Sin subir Y nada más Vamos a ver cómo acaba esto Pero eso de que me den tan poco presupuesto No me mola, ¿vale? No me mola Ya veremos, como digo Qué pasa, si he fichado de Paula o qué Quiero ficharlo, tío Un jugador de 87 de media, 20 años, tío Joder Tengo que ficharlo Tiene que estar en mi equipo Nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós